¡Hola, Libertúes! ¿Qué pasa, chicos? Nos hemos venido aquí a haceros un unboxing Un unboxing de un producto que ellos todavía no saben qué es, ¿verdad? Pero es algo que os va a gustar mucho, os lo aseguro, ya veréis A ver, chicos, venga, llevadlo ahí a la mesa ¡Vamos, trabajos! Bueno, bueno, bueno ¿Qué será? ¿Qué será? Una mierda, una mierda Bueno, pues antes de nada vamos a ver el paquete Está chulo, ¿eh? Sí ¿Qué pondrá ahí? No lo habrá, como lo habrá tendrá más de suerte toda tu vida ¿Cómo? La verdad es que la caja es chula, ¿eh? Parece sacada de una película Si hay algún chino que sepa de esto, que nos ponga en los comentarios lo que es, por favor Aquí pone, precaución Residuos tóxicos de China ¿Cómo? ¿Residuos tóxicos de China? Sí Bueno, pues venga, intentad abrirla Vamos a quitarle... ¡Oh, qué bruto! Oye, no... Sería bruto Oye, pero... ¿En qué momento? ¿En qué momento habéis pensado que había que romper la caja? A ver, hay que quitar primero esa cinta blanca, brutos No, no, esa cinta... No, Jairo, no siga Abrirla primero, cu*****s Vale, vale, despacio, despacio 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 ¿Qué es esto? ¿Vamos a quitarlo? No, espérate Vamos a ver si soy capaz de sacarlo de la caja Sin romperlo En esta caja que contiene... ¿Esto cómo sabe? Intrusiones en chino Y... sí, intrusiones en chino Chinuciones ¿Esto qué es? Yo qué sé Eso va a ser para hacer hielo ¿Pero si es como si fuese sal? A ver, Blanca, enséñanos los cables que hay ahí Muchas cosas chinas A ver, ¿eso qué es? A ver, Abel, enséñanos de uno en uno ¿Cómo? Si fuese a cerrar algo Muy bien, eso parece para enchufarlo en casa a 220 ¿Esto? Vamos a darle ¿Lo cuál? Esto Ah, eso es... Ah, eso es... Eso va... Perdona, ¿qué ha pasado? A ver, es un cargador, uno es para enchufarlo al mechero del coche ¿Qué? Y otro es para enchufarlo a 220 En casa Lo cual está muy bien A ver, Jairo, abre lo que veamos la capacidad que tiene Vamos a ver... Como podéis ver... Una Coca-Cola Pues... Es como un microondas De tamaño Un poco más grande Un poquito más grande Un poquito más grande Perra Piquito yo Piquito yo Puedo pido yo Que querrón lo me dejan a mí también Porque me ha pedido yo Si, pues ve Dale ¡Qué bonito! Esta es probablemente la mejor nevera camper que podéis encontrar en el mercado. ¿Y por qué? Pues porque todas valen mucho dinero y esta está en torno a 200 euros. Que para ser una nevera de compresor, pues está muy bien. Cinco tortas te voy a dar conmigo. Una nevera similar, hasta ahora, solo podríamos encontrarla a partir de 350 euros. Esta nevera portátil tiene la ventaja de que es de compresor. Es de compresor, no es de Peltier, ni es de sistemas chungos, extraños, ¿no? Entonces, al ser de compresor, pues enfría hasta menos 20 grados centígrados, ¿eh? Lo cual está, pues, muy fresquito. Yo quisiera yo estar ahora un poquito a menos 20, un rato aunque sea. Aquí hace un calor, aquí hace un calor ahora mismo, nos estamos cociendo. Esto yo creo que me ven lo de asuntos sociales y me quitan a los niños. Bueno, a nosotros nos la han regalado por ser youtubers famosos. Mentiroso. ¡Mentiroso! ¡Callaros ya, hombre, que eso queda guay! Sí, bueno, pues nos la ha mandado la marca Alpicul para que le hagamos una review. No nos ha costado un duro. Eso es lo que hay que decirle a mamá, ¿vale, chicos? Nos la han regalado, no nos ha costado un duro. Bueno, al resto de personas le viene a costar unos 200 euros. Esta es la versión de 20 litros. ¿Veis el pedazo de tapadera que tiene? Mira qué tamaño. Bueno, pues esta tapadera, la versión de 15 litros es igual, pero con una tapadera playa. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que son muy listos los chinos estos. Aquí podéis ver el compresor. El compresor que es lo que hace que, bueno, pues que sea una nevera de compresor. Aquí tenemos una entrada USB en la que podemos cargar, enchufar cualquier cosa. También os voy a decir una cosa. Yo pedí una a AliExpress. Me mandaron el seguimiento del paquete y cuando me ponía entregado, resulta que estaba... La habían cogido en aduanas y la habían devuelto. Me devolvieron el dinero y al final lo he pedido en Van Gogh. ¿Vale? Os dejaremos el enlace en la descripción del vídeo. ¿Pero no decían que al final lo habían regalado? Es verdad. Quiero decir, si tuvierais que pedirlo, nosotros no tenemos que pedirlo porque nos lo han regalado porque somos youtubers famosos y han dicho, ¡Oh, por favor, hacernos una review! Y bueno, nos la han mandado así. Pero si tuvierais que comprarlo, os aconsejo que lo hagáis en el enlace que os voy a dejar a continuación. Gracias, Jairo. ¿Sabéis qué quiero hacer con él? Un aire acondicionado. Vamos a hacer un aire acondicionado con ese aparatejo. ¡Sí, sí, sí! Ha sido idea mía porque a esto le pones una bomba de agua, le mueves un liquidito y le pones un radiador de ordenador con sus ventiladores y toma, María Morena, aire acondicionado. ¿Se me ha ocurrido a mí que soy un tío superinteligente? No, es mentira, es mentira. Es idea de bicesad. Es idea de bicesad que es un crack. El tío es un crack. Oye, desde aquí un saludo, dice... Voy a hacer algo... Lo voy a hacer un poquito diferente, ¿vale? Y adaptado en concreto a este vehículo. Para este tipo de furgonetas que llevan un espacio entre los dos asientos, ahora lo vamos a comprobar si cabe, eso justo en medio de los dos asientos. ¿Para qué? Para que yo pueda ir conduciendo y abrir ahí y sacarme una cerveza con mucho alcohol mientras conduzco. No. No. Cero, cero. Sin alcohol. Si te ves, no conduzcas. Vamos a ver si cabe la nevera entre el asiento del piloto y el copiloto. ¿Qué dices, Jairo? ¿Cabe o no cabe? ¡Guau, chaval! Parece que ha sido diseñada para esto. A ver, ¿se puede abrir? algunas penas se puede abrir vale, a ver, cierra sin pillar el cinturón es difícil ya está bueno pues sí bueno pues, un momento como veis, cabe perfectamente en medio de los dos asientos bueno perfectamente sí cabe sobra un poco de espacio, no sabemos si será suficiente para abrir bien pero es otro punto a favor que tiene si queréis ver como se fabrica un aire acondicionado para vuestra camper porque eso es un gran problema que tenemos todos los que tenemos vehículos de esta época que casi ninguno tiene aire acondicionado y con este sol de justicia horrible como el que tenemos hoy se hace indispensable un aire acondicionado de modo que si queréis ver como fabricar un aire acondicionado con este aparate 20 liques 20 liques si 200.000 likes entre 100.000 y y y lo hacemos queréis que hagamos un aire acondicionado con esa nevera cuantos likes queréis que os pidamos chicos 20 20 Dios que cutre vale 20 100 20 vamos a empezar por lo bajini veis esta mi pelo 9 de julio a las 9 de la noche novillada en clase práctica de la escuela taurina de almería con entrada libre hasta completar aforo sábado 20 de julio magnífica corrida de toros con reses de niñas del cubillo que quiere blanca que quieres grabar esto que he hecho que has hecho una red con un punto y una cel que junto sería diversión camper pero vente de aquí que si no no se ve a ver y hay que dejar la marca de la mano a ver y aquí hay el pie que bien mano y el pie a ver quita no le hagas sombra eh despide el video adios chicos adios libertudes las 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 las